Estamos en medio de la llamada tormenta perfecta, así podríamos calificarlo. Es decir, estamos en nuestro barquito avanzando a ver cómo. La única manera de avanzar es hacia adelante, no hay otra. Pero, pues cómo le podemos hacer cuando tenemos olas muy altas, una tormenta y además motín a bordo. Así que las señales, sálvense el que pueda. Y los que van a poder son muy pocos. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas. Entramos a la fase más peligrosa de todo este asunto. No, no me refiero a la fase 3 en particular, que sí es muy peligrosa. Me refiero a la fase de la desesperación. Entramos a esa fase donde ya es prácticamente imposible mantenerse en calma y mantener la sana distancia con lo que nos está sucediendo. Los pronósticos económicos no son nada halagadores en ningún sentido para México. Las proyecciones que hacen gente del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales ponen prácticamente en una debacle económica al país. Y no están tan errados porque durante el mes de marzo del 2020 los niveles de desempleo fueron muy altos en muchos estados del país y también muy altos en prácticamente todo el país. Así que los numeritos no dan, los numeritos no sirven. Los numeritos nos señalan que la situación se va a agravar más. Posiblemente la fase de contingencia dura el mes de mayo y quizás haya algunas cosas durante el mes de junio del 2020. La epidemia o pandemia o los contagiados o afectados o infectados pues a final de cuentas van a ser miles en México y aunque en estos momentos la cifra de defunciones pudiéramos considerarla baja llegará a niveles de miles seguramente al terminar mayo de este 2020. Pero, pues, ¿qué va a pasar con el país desde el punto de vista económico? No solamente es una afectación de dinero, que es una afectación muy grave porque no toda la gente tiene posibilidades de aguantar un mes o dos meses con un empleo a medias. Ni todas las empresas tienen la posibilidad de seguir pagando o solidarizándose con sus trabajadores durante dos, tres o cuatro meses más. La situación se va a poner muy dura. Este año prácticamente, este año 2020, prácticamente ya está perdido. A México le pueden salvar, pues, algunas circunstancias como quizás el Tratado Libre Comercio, al que le han apostado en muchas ocasiones o, pues, que a final de cuentas hubo un arreglo con las personas encargadas o con los países encargados de los precios del petróleo aunque no nos queda muy claro todavía qué es lo que vamos a tenerle que reembolsar a Estados Unidos y aunque Donald Trump califique a Andrés Manuel López Obrador como su amigo y con una inteligencia extraordinaria. Este es el cúmulo de noticias que hay que comentar juntos. No es una cuestión de adversarios, ni de enemigos, ni de estar a favor, ni de estar en contra. Ahí están las fuentes de información, la gente que se encarga de este tipo de situaciones. Podríamos ser porristas y con el hecho de estarle echando vivas y vivas a un país o a un presidente o podríamos ser opositodos, que nada nos gusta y que nada nos jala. El problema, en esencia, no es dogma de fe, no es si creemos o no creemos, o nos gusta o no nos gusta. El presidente López Obrador está solicitando que se adelante la revocación de mandato justamente el mismo día que se lleven a cabo las elecciones del 2021. La idea puede ser disparatada para algunos, pero a lo mejor es una medida pacífica y es una medida para medir si nos está o no nos está gustando lo que está sucediendo en el país. Me gustaría, así como de repente, cerrar los ojos y abrirlos y ya ver cómo está la situación dentro de un año, cuando sean las elecciones. Porque otra manera de calificar lo que está sucediendo en nuestro entorno es precisamente con las elecciones, olvidándonos un poco de la revocación de mandato. Las mismas elecciones nos pueden dar más o menos una idea de por dónde pudiéramos ir. Pero no hay contrapesos, no hay liderazgos, no hay alguien que de alguna manera esté llamando la atención para, de alguna manera, en su forma de pensar o en su forma de ser, que pudiéramos tener una alternativa. Este 2020 va a haber elecciones en Estados Unidos y seguramente será una competencia reñida entre Donald Trump y Biden. Y a final de cuentas, los pronósticos, pues, en estos momentos sería muy difícil señalarlos. Estados Unidos no ha podido con el tema del coronavirus, al contrario, les ha ido mal. Se confirmó lo que te dije aquí, que prácticamente Estados Unidos se iba a convertir en el país número uno tanto en contagios como en defunciones. Y a pesar de eso, no veo ni una prensa que se le esté echando a Donald Trump, ni tampoco veo opositores que le estén tire y tire todo el tiempo a Donald Trump. ¿Qué va a pasar con este país? Esa es la pregunta que a mí me gustaría poderlo resolver. Más allá de si nos cae bien o nos cae mal el estilo de gobierno de López Obrador o el propio López Obrador. Porque, pues, no todo es él. Alrededor de eso, alrededor del poder, pues, hay mucha gente que interviene. No solamente los secretarios de Estado, algunos de los cuales, la verdad, no dan color. Algunos de los gobernadores, que tampoco dan color, presidentes municipales, uno que otro. Pero la gran mayoría de los funcionarios públicos de este país han tenido una actuación muy discreta, muy opaca y muy silenciosa. No existe, en estos momentos, una segunda voz que nos pueda marcar una pauta. Lo que te puedo, lo que te he estado mostrando en estos momentos son proyecciones. Vamos a saber la realidad, no con base en los numeritos, sino con base en lo que a ti y a mí nos vaya a suceder este año. Es lamentable que, de alguna manera, todos vamos a salir afectados. Nuestros trabajos ya no son los mismos. Nuestras escuelas ya no son las mismas. Nuestra manera de comportarnos ya no es la misma que teníamos hace algunos meses. Nuestra manera de comprar, nuestra manera de producir, nuestra manera de hacer las cosas, también han cambiado radicalmente. Seguramente, al final de esta historia, habrá muchos beneficiados y habrá muchos que cuenten cierto tipo de historias. Por ejemplo, es lamentable que a estas alturas del juego se mencione que vaya a haber un aumento en los precios de las tarifas de luz en nuestras casas del equivalente a un 4%. Es decir, al quedarnos en casa, pues obviamente consumimos más luz y al consumir más luz, la respuesta es, te voy a aumentar la tarifa. Y eso no nos conviene a ninguno de nosotros. Tenemos todos estos numeritos y yo quiero que los analicemos juntos. Que no nos quedemos nada más con, pues si estoy a favor, quiere decir que soy un porrista y si estoy en contra, quiere decir que soy un conservador. Yo creo que no estamos listos y preparados para una debacle económica de este país y que estamos viendo muy por encimita cómo se hunde el barco económico. Y cuando se hunda el barco económico, se va a ir a pique el barco social. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas.